Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas, señora Presidenta de la CONEA, primera mujer Presidenta de la Comisión Nacional de Energía... ¿No es la primera? ¿Fue la segunda? Ah, fue la... Te equivocaste vos, De Vido. Te equivocaste vos, De Vido. Lo voy a matar de acá, se quedan sin ministro de planificación cuando salgamos. Lo mato. Le dije toda orgullosa y orón de la primera mujer, claro, me dijo. Bien, no importa, no importa. Felicitaciones y gracias. Gracias a todos los hombres y mujeres que durante muchos años resistieron aquí adentro y pudimos entonces encontrar nuevamente la base, la plataforma para relanzar una vez más un orgullo de la ciencia y de la producción nacional como es precisamente la energía atómica que por esas casualidades también, yo no creo en las casualidades, lo digo nada más que como un recurso retórico, fue promulgada en el año 1950 donde toda la industria nacional y por lo tanto la energía atómica no era ajena a ese proceso político, histórico de agregar valor de la ciencia y de la tecnología y que estamos hoy en el bicentenario, los 200 años de la patria, festejando su 60 aniversario. Muchas gracias a todos los que resistieron y permitieron que hoy estemos festejando y desarrollando estos planes, estos proyectos, porque solamente si podemos encontrar bases sólidas en el pasado podemos pensar en un presente y en un futuro. Estuve antes de ingresar aquí recorriendo el lugar donde se produce el... No me va a salir bien, pero bueno, yo lo voy a decir. El molivodeno ese que es muy difícil de decir, no importa, pero todos me entienden porque acá son todos científicos y científicas, auxiliares. Y la verdad, el orgullo también, no solamente que tuve aquí, sino hace unos días cuando en la reunión de países productores de energía nuclear que fueron convocados en Washington, Argentina fue presentada como un ejemplo, un ejemplo en materia de generación de energía nuclear con fines pacíficos, con fines científicos, o sea, no proliferación. Y somos avanzada en el mundo en la producción de uranio de bajo enriquecimiento. A menos del 20, como me explicó Norma muy puntillosamente hace unos instantes, lo cual nos coloca en la vanguardia. Como también nos coloca en la vanguardia el hecho de estar ya trabajando en el proyecto CAREN, que es un proyecto de avanzada en el mundo, del cual me siento muy orgullosa como argentina y como presidenta de todos los argentinos. Estamos además hoy cubriendo todas las necesidades, sin necesidad de importación, salvo el insumo básico que esperamos que esto sea precisamente a partir del acuerdo con la provincia de La Rioja subsanado y por lo tanto se dé completo el proceso de producción nacional aún en su insumo básico y estamos cubriendo en la exportación un tercio del mercado de nuestro principal socio del Mercosur, la República Federativa del Brasil, con lo cual también con lo que estamos invirtiendo y construyendo aquí vamos a poder doblar a fin de año la producción y por lo tanto tener mayor saldo exportable. Apostamos mucho a esto. Durante mucho tiempo, algunos por prejuicios, digamos, que no tenían sustento científico, otros por intereses que sí, siempre tienen sustento y normalmente sustento de carácter económico, se había dejado de lado el tema de la energía nuclear, pero nuevamente ante lo limpio que es el proceso de energía nuclear se está retomando nuevamente en todo el mundo. Y también tenemos el orgullo, como lo decía Norma, de ser el primer país donde un organismo multilateral de crédito, como es la compañía argentina de fomento, andina de fomento, la CAF, ha dado financiamiento para hacer precisamente el restablecimiento de embalse de Río Tercero, es la primera vez en el mundo que un organismo multilateral da financiamiento para proyectos de energía nuclear. Estamos muy orgullosos porque saben que esto solamente se logra cuando hay certeza y seguridad en el país que va a recibir ese financiamiento. Y creo sinceramente que también el haber retomado y estar próximos a terminar la central, la segunda, central a la tercera, Atucha 2 en realidad, que va a permitir cubrir con un 4% de energía nuclear, nuestra matriz energética, y además todo lo que significó en materia de generación de trabajo, de fomento y desarrollo de la industria nacional, nos hace ver como muy promisorio no solamente el futuro, sino exactamente el presente. Hoy lo estamos construyendo, hoy lo estamos haciendo. No estamos anunciando cosas que se van a ver dentro de 10, 30 o 40 años, son cosas que vamos a hacer hoy. Y además lo queremos hacer con criterio federal, por eso también el acuerdo con la provincia de Formosa para la instalación allí también del CAREM. Por eso el proyecto de asociación con la provincia de La Rioja para proveernos del insumo básico, el uranio. Por eso esta conjunción que hoy tenemos todos los argentinos en la convicción de que necesitamos seguir agregando valor a nuestra producción en ciencia, en tecnología cada vez más. Por eso también la renovación de la planta con más de 850 incorporaciones acá de jóvenes como los que acabo de ver, ingenieros, físicos, químicos, que vienen a renovar esa sangre que recién entregamos el presente y que le damos también el reconocimiento por haber sostenido las banderas para que otros, los más jóvenes, recojan esas banderas. Y como decían, Norma que me contaba, usted no sabe, me dice, gente de 75 años que sigue viniendo todos los días a trabajar de las 9 a las 17 horas porque además quieren transmitirle a los nuevos, a los chicos y a las chicas nuevas que llegaron, todo lo que ellos aprendieron, todo lo que ellos hicieron. Por eso quiero quedarme con la última expresión de uno de los trabajadores históricos que en el video ese nos acompañaban, que me emocionó porque normalmente todo lo vinculado con la energía atómica tiene un halo de precisión, de ciencia, de cosas sépticas. Y finalmente muy emocionado dijo que para él la CONEA era también un sentimiento. Y es que lo uno no es contradictorio con lo otro. Estas cosas científicas, precisas, de alta tecnología, también necesitan de la pasión y del corazón para llevarlas adelante. La misma pasión y corazón que todos tuvieron para sostener la vida. Muchas gracias en nombre de todos los argentinos por lo que han hecho en estos 60 años de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Muchas gracias y felicitaciones. Esto también lo hicieron ustedes. Gracias.